Bien, entonces, arrancamos con la corrección del práctico. Como les dije, este mismo práctico es para técnico, odonto y medicina. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en odonto van a tener una opción de más, que es la opción E. Y en técnicos tienen tres preguntas menos. Pero no se dan problemas porque la idea es hacer el práctico y que todos puedan tener su práctico corregido. Así que, por eso es que trato de que corrijamos el tres a la vez. ¿Sí? Esa sería la idea de que los prácticos tampoco sean tan distintos. Esperen que voy a aceptar a una compañera y arrancamos. Bien. Fíjense, arrancamos con la primera pregunta que nos habla sobre la teoría celular. Dice, la teoría celular marca la opción correcta. En 1838, Schleiden llevó a la conclusión que los tejidos animales y los vegetales estaban formados por células. ¿Esto es verdad? ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Qué dijo Schleiden en el 1838? ¿Que los animales y los vegetales estaban formados por células? No. Schleiden dijo que solamente los vegetales estaban formados por células. Él todavía en ese momento no había hecho el estudio sobre los animales. Recién en el 1839 se amplía el concepto a los animales. Todos los organismos vivos están formados por un gran número de células. ¿Eso es verdad? ¿Todos tienen un gran número de células, los seres vivos? No, chicos. Hay organismos que son unicelulares. Las bacterias son unicelulares. Las levaduras son unicelulares. Entonces, todos están formados, como yo les explicaba el otro día, una o más células. No todas están formadas por un gran número de células. ¿Sí? Después, la opción C nos dice, las células contienen la información genética que transmiten a células progenitoras en el ARN. ¿A dónde está la información genética? En el núcleo. ¿Y qué hay en el núcleo? Está bien lo que estás diciendo. ¿Cómo se llama? ¿ARN? No, ADN. Exacto. La información genética es el ADN. Y es lo que le transmitimos a la descendencia. Los progenitores, a la descendencia, le transmitimos información genética que está contenida en el ADN. O sea, la información genética es ADN. La ADN dice, tanto o todas las reacciones químicas de un organismo vivo, anabolismo y catabolismo, ocurren dentro de una célula. Eso lo hemos visto. Nosotros dijimos, por ejemplo, que la fotosíntesis ocurría en una organela de la célula, la respiración celular, la síntesis de proteínas, la síntesis de lípido. Quiero decir que todas las reacciones químicas ocurren dentro de la célula. ¿Sí? Odonto tiene una opción más, que es la opción E, que les dice en 1824, Dutrojet determinó que las células surgen de otras preexistentes. ¿Quién determinó que las células surgían de otras preexistentes? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién determinó eso? Marguini, no. A ver, ¿Quién determinó que las células vienen de otras preexistentes? Es decir, que las células vienen de una anterior. Virchow fue el... Virchow determinó que las células provienen de otras preexistentes. Por eso la correcta era la D. Los centriolos tienen una estructura formada por microtúbulos en disposición. Lo correcto es la A, porque tanto los centriolos como los cuerpos basales tienen una distribución 9 más 0. ¿Qué significaba 9 más 0? ¿Alguien se acuerda? Que tenía 9 pares de 3. A ver. Y nada en el medio. Fíjate, 9 más 0. ¿Qué significaba 9 más 0? En el centro no tenía. En el centro no tenía, muy bien. ¿Y cómo tenían los 9 de alrededor, los centriolos y los cuerpos basales? Agrupados de A3. Agrupados de A3. Tenía 9 tripletes y ninguno en el medio. Los que tienen 9 más 2 son los cilios y los flagelos. ¿Sí? Los cilios y los flagelos son los que tenían una estructura 9 más 2, que eran 9 pares alrededor y 2 en el medio. Y para aclararles, les digo, igual enseguida, más adelante se los terminó de explicar, fibrilla única está formado por una fibrilla única el flagelo de las células prokaryotas. Esta opción fibrilla única estaba en odonto. En medicina no estaba y en tecnicaturas tampoco. Fibrilla única es la estructura que forma el flagelo de las células prokaryotas. El flagelo de las células prokaryotas no es igual a nuestro flagelo. ¿Sí? Estructuralmente no es igual. Ellos tienen una fibrilla única. Ya les voy a contar un poquito más adelante cómo es ese flagelo prokaryota. ¿Sí? Vamos con la 3. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones corresponden a características del aparato de Golgi? Antes que me olvide, chicos. Les hago una aclaración. Creo que ayer también se las hice. En las células animales nosotros vimos el complejo de Golgi y vimos las cisternas, la cara cis, la cara trans y la cisterna central. En las plantas, en los protistas, en algunos invertebrados, las cisternas que forman a ese complejo de Golgi no están juntas, están separadas. Esto, eso que les acabo de explicar, fue una pregunta de examen de ingreso. Y eso lo tienen ustedes en su cuadernillo. Es el último párrafo de donde les explica el complejo o aparato de Golgi. ¿Sí? Se los aclaro porque por ahí uno lo dice, ah, bueno, como un dato menor, y en realidad es importante. Vamos con la pregunta. ¿El complejo de Golgi es exclusivo de las células vegetales? ¿Sí o no? ¿Solo las vegetales tienen aparato de Golgi? No. ¿Quiénes más tienen además de las vegetales? ¿Las animales y...? ¿Las animales? ¿Las eucariotas son o vegetales o animales? Bueno, las vegetales tienen y las animales también. Forman vesículas de secreción. ¿Eso es verdad? Sí. Que son esas vesículas que se formaban que podían ir a la membrana, podían ir hacia afuera, o podían quedarse dentro de la célula. Sinteticis reúne componentes de la pared. También es verdad, porque acuérdense que lo que hace el complejo o aparato de Golgi es empaquetar lo que recibe. Empaquetar proteínas, empaquetar lípidos. Y en forma de vesícula lo transporta hacia afuera o hacia la membrana. Se encarga de la producción de lisosomas. ¿Es verdad? ¿O no? Sí. Recuerden que los lisosomas provienen del complejo de Golgi. Por eso decimos que pertenecen al sistema de endomembrana. Por lo tanto, la correcta era la 2, la 3 y la 4. Por eso es la opción B. Seguimos. De las siguientes asociaciones entre organelas y su función, la opción incorrecta es... Fíjense que en odonto tienen una de más, pero igual es lo mismo. Seguía siendo la incorrecta la B. ¿Por qué es incorrecta la B? Porque el cloropuco es el único que hace los varios. Ay, perdón. ¿Por qué qué? Porque no es el que realiza la fotosíntesis. Ah, el cloroplasto. El cloroplasto. Muy bien. Es el cloroplasto a donde ocurre la fotosíntesis. ¿Se acuerdan que hacía el cromoplasto? ¿Qué almacenaba? ¿Era lo que daba el pigmento o algo así? Se almacena pigmentos. Muy bien. Almacena pigmentos, por ejemplo, naranjas, como los carotenoides. Y les hago también una aclaración de los cloroplastos. Además de ser el lugar donde se realiza la fotosíntesis, también es el lugar en las plantas donde se sintetizan aminoácidos, bases nitrogenadas como las purinas y las pirimilinas. Y eso también lo tienen en su cuadernillo, en el último parrafito de donde les explica el cloroplasto. Así que también denle importancia porque eso también fue una pregunta de examen de ingreso. Vamos con la pregunta 5. El crecimiento celular requiere de la formación de membranas. ¿Cuál de las siguientes organelas aumentará su actividad para aportar la suficiente cantidad de lípidos que se necesitan? Si necesito lípidos, ¿qué organela me lo sintetizaba? El retículo endoplasmático liso, chicos. El retículo endoplasmático liso que no tenía adherido ribosoma es quien sintetizaba lípidos. ¿Alguien se acuerda que otras funciones cumplía? Además de síntesis de lípidos. Me permitía la desintoxicación celular, es decir, volvía a las sustancias tóxicas solubles para que sean más fáciles de eliminar. Y además me permitía el proceso de la glucogenólisis. Es la hidrólisis del glucógeno. ¿Cuál es la función del peroxisoma ya que lo tenemos acá? Degrada sustancias como ácidos grasos y sustancias tóxicas. Y del retículo rugoso, el que tiene adheridos los ribosomas, ¿cuál es la función? del RER. Sintetizar proteínas. Es el que sintetizaba proteínas de exportación o que iban a la membrana. ¿Y la mitocondria que función cumplía? Es el proceso por el cual obtengo ATP. Siempre recuerden lo que les dije yo, que dependiendo de la actividad de la célula será la cantidad de organelas que yo tengo. Si yo necesito mucha proteína y bueno, tendré muchos ribosomas. Si necesito mucho ATP y bueno, tendré muchas mitocondrias. Y así con las organelas en general. Dependiendo de la actividad de la célula es la cantidad de organelas que hay. ¿El modelo del mosaico fluido fue propuesto por quién? ¿El modelo de la membrana? Colson y Singer es la opción. ¿Alguien se acuerda que explicaba el modelo del mosaico fluido de la membrana? Que el... Lo mo... ¡Agua! Que era un... El cual era como un mar de lípidos. Bueno, va por ahí. Podían mover libremente de manera lenta. Ahí va, va por ahí. Es decir, que la membrana era una bicapa, era una capa de lípidos donde había proteínas embutidas y esos componentes no eran fijos, sino que se podían desplazar la... ¿Sí? Eso es lo que explicaba el modelo del mosaico fluido, que la membrana no era una estructura fija, los componentes, las proteínas y los lípidos no eran fijos, sino que se podían desplazar. Por eso le decimos que es fluida. Vamos con la pregunta 7. La membrana citoplasmática es una bicapa lipídica que presentan todas las células, cuya composición es distinta en su cara externa e interna. Marque la opción que corresponde. La cara interna es rica en glucolípidos y glucoproteínas. ¿Es verdad esto? No. 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 Se encontraban en la cara externa de la membrana. Nosotros los vimos en la imagen como esos puntitos verdes que se podían unir a proteínas o a lípidos. Y cuando se unían a lípidos me formaban los glucolípidos y cuando se unían a proteínas las glucoproteínas. Y las dos, los glucolípidos y las glucoproteínas se llama el glucocalis. Y el glucocalis me servía para la adhesión y para el reconocimiento. Para la adhesión de una célula a una superficie o a otra célula y para el reconocimiento de sustancias. Por eso la D era la correcta. Solo en la cara externa de la membrana encuentro proteínas periféricas. No. Estaban en la cara externa pero también hay proteínas periféricas en la cara interna. Solo en la cara externa presenta proteínas integrales. Las proteínas integrales son las que me atraviesan la membrana por completo. Así que no es que están en una cara o en la otra. Atraviesan toda la membrana. Y la última que repito está en odonto solo en la cara interna presenta colesterol. Recuerden que el colesterol se encuentra entre las colas de los fosfolípidos. Y ese colesterol está en ambas capas de la membrana. Y otra cosa recuerden que no todas las membranas tienen colesterol. Por ejemplo las células vegetales no tienen colesterol en su membrana. Las células animales sí. Entonces en caso que yo lo tenga ese colesterol está entre las colas de los fosfolípidos. Vamos con la 8. Entre las diferencias entre una célula prokaryota y una eucariota encontramos la célula prokaryota no posee envoltura núclea mientras que la eucariota sí. ¿Eso es verdad? Sí. Exacto. Recuerden que al poseer envoltura nuclear la eucariota hace que tenga un núcleo definido. La célula prokaryota tiene menor tamaño que la eucariota. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Es verdad. Y después me dice las células prokaryotas poseen menor número de ribosomas. Recuerden que es al revés. La prokaryota que son las bacterias tienen muchos más ribosomas que las eucariotas. Lo que pasa es que los ribosomas de la eucariota y de la prokaryota son distintos. Acuérdense que los de la eucariota eran de tipo 80S y de la prokaryota eran del tipo 70S. Pero la realidad es que la prokaryota tiene muchos más ribosomas que la... Vamos con la pregunta 9. Por lo tanto acá A y B eran correctos. ¿Sí? Vamos con la 9. ¿Qué tienen en común el retículo endoplasmático y el núcleo celular? Fíjense. Primero que acá no me aclara qué retículo. Si el liso o el rugoso. Y me dice el núcleo. Presencia de ADN. ¿Quién tiene ADN? El núcleo. Muy bien. El retículo no. O sea que no lo tienen en común. Presencia de centriolos. ¿A dónde están los centriolos? Los vimos ayer. En el citoplasma están. No están ni dentro del retículo ni dentro del núcleo. Están en el citoplasma. O sea que no tienen centriolos. del retículo. Ausencia de peptidoglucano. Y acá probablemente saben lo que es los peptidoglucanos pero yo se los mencioné. El peptidoglucano es una sustancia que forma la pared de las células prokaryotas. ¿Se acuerdan cuando vimos pared que yo les dije bueno chicos la de la planta es de celulosa, la de los hongos es de cocina? Y les dije y la bacteria tiene pared pero es distinta. Bueno la bacteria tiene pared y es de peptidoglucano. Por eso ninguno de los dos tiene peptidoglucano porque el peptidoglucano está en la célula prokaryota. Ausencia de ribosomas. Muchos se confundieron con esto. Con la D. El núcleo no tiene ribosomas. Esto es verdad. Pero acá no me aclaran que el retículo es. No sé si es el rugoso o el liso. Si es el liso es verdad que no tiene ribosomas. Pero si es el rugoso sí tiene ribosomas. Por eso la D. no es correcta porque no me aclara cuál de los dos retículos es o qué tipo de retículo es. Si acá les hubiera dicho por ejemplo retículo endoplasmático liso y núcleo celular hubiera sido correcta ausencia de ribosomas porque ninguno de los dos tendría. Y después la E que repito está en odonto nada más me dice ausencia de enzimas. Claramente las enzimas chicos están presentes en los dos. El núcleo tiene enzimas propias que ya las van a ver cuando veamos ácidos nucleicos y el retículo también. Entonces hay presencia. Vamos con la pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes estructuras se relaciona con el mantenimiento de la forma de la célula? Núcleo, citoplasma, citoesqueleto, silio y mitocondria. ¿Cuál de todas estas es la que mantiene la forma de la célula? Un citoesqueleto. Muy bien, el citoesqueleto está formado por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Recuerden chicos que cuando vimos la célula yo les conté que la forma de la célula se debía a tres cosas. A la pared, si es que tienen pared, al citoesqueleto y la tercera cosa era la presión que ejercen las otras células sobre la célula en particular. Esas tres cosas son las que definen la forma de la célula. Por eso la correcta acá era el citoesqueleto. Vamos con la pregunta 11. Con respecto a la composición de la membrana, seleccione la opción incorrecta. Los fosfolípidos forman una eficaz barrera contra el pasaje rápido de sustancias hidrofílicas y partículas con carga. Eso es verdad. La membrana es semipermeable porque los fosfolípidos que la forman no dejan pasar ni sustancias hidrofílicas ni partículas con carga. Los fosfolípidos forman una bicapa con sus colas hidrofóbicas apuntando hacia el interior y sus cabezas lipofóbicas apuntando hacia el exterior. Y acá voy a hacer una aclaración y les pido por favor que presten atención. Cuando algo es hidrofílico tiene afinidad. Fílico significa afinidad. Fóbico significa rechazo. Entonces, las cabezas de los fosfolípidos eran hidrofílicas. Quiere decir que tienen afinidad por el agua. Cuando yo tengo afinidad por el agua no tengo afinidad por las grasas. Entonces, si soy hidrofílico soy lipofóbico. Fóbico viene de fobia, de rechazar, de repeler. Entonces, repito, la cabeza de los fosfolípidos que son hidrofílicas son lipofóbicas porque tienen afinidad por el agua y no tienen afinidad por las grasas. ¿Se entiende? Voy por la... porque por lo que dice la pregunta 11B. El colesterol se ubica entre las colas hidrofílicas de los fosfolípidos. ¿Cómo eran las colas de los fosfolípidos? Eran hidrofóbicas, no eran hidrofílicas. La cabeza era hidrofílica y la cola era hidrofóbica. Pero sí es verdad que el colesterol se ubica entre las colas del fosfolípido. El glucocalis tiene importantes funciones de adhesión y en el reconocimiento de moléculas. Lo repasamos recién más arriba. Eso es correcto. Los glúcidos se ubican en la cara externa de la membrana. También lo repasamos recién. Los glúcidos están solamente en la cara externa de la membrana, en la que da hacia el exterior. En la cara interna de la membrana no hay glúcidos. ¿Sí? Y recuerden que esos glúcidos se unían a lípidos y me formaban los glucolípidos o a proteínas y me formaban las glucoproteínas. Vamos con la 12 que es la última de tecnicatura. Los peroxisomas son vesículas que se caracterizan por contienen enzimas hidrolíticas. ¿Los peroxisomas tenían enzimas hidrolíticas? ¿Cómo se llamaban las enzimas de los peroxisomas? ¿O quién tenían enzimas hidrolíticas? Los lisosomas tienen enzimas hidrolíticas. El peroxisoma que es por quien me están preguntando tenía enzimas oxidativas. Provienen del complejo de Golgi o de Golgi. ¿Los peroxisomas vienen del complejo de Golgi? No. Los que vienen del complejo de Golgi son los lisosomas. No pertenece al sistema de endomembranas. Eso es correcto. Porque el que pertenece al sistema de endomembranas porque proviene del complejo de Golgi es el lisosoma. Y la DM decía encontrarse en células prokaryotas. ¿Las células prokaryotas tienen peroxisomas? ¿Las bacterias tienen organelas membranosas? No. Los que tienen organelas membranosas son las células eukaryotas. En la célula prokaryota lo único que encuentro son ribosomas. Nada más. Todo el resto de las organelas están en la eukaryota. Hasta acá llegué al práctico de tecnicatura. En medicina y en odonto había tres preguntas más. Vamos con la pregunta 13 que nos habla sobre la teoría endosimbiótica y nos piden que marquemos la opción falsa. Fue propuesta por Lynn Margulis hace 30 años. Uno de los sustentos de la teoría es que la mitocondria posee ADN lineal como las bacterias. ¿Por qué está incorrecto eso? Porque ahora está marcado porque está incorrecto. Chicos, el ADN lineal es el que tiene la célula eukaryota dentro del núcleo. La mitocondria y el cloroplasto que tienen ADN propio, el ADN propio que tienen es circular. Es como el ADN de las bacterias. Eso es lo que tiene incorrecto esta opción. Según la teoría, primeramente las organelas habrían sido células prokaryotas de vida libre. Eso lo vimos. Después me dice la célula prokaryota habría sido fagocitada por células de mayor tamaño. Lo vimos. Explica la teoría endosimbiótica el origen de organelas como las mitocondrias y los cloroplastos. Entonces, repito, la mitocondria y el cloroplasto tienen ADN propio pero es ADN circular. El ADN lineal que es el de la célula eukaryota está dentro del núcleo. Vamos con la pregunta 14. Todas las siguientes aseveraciones respecto a los ribosomas son verdaderas excepto. A ver, ¿por qué estaría incorrecta la opción C? Están pidiendo que marque lo incorrecto. Fíjense, dice, la cantidad de ribosomas depende de la cantidad de proteínas que sintetiza la célula. Están constituidos por dos subunidades de distinto tamaño. Es verdad, tenemos la mayor y la menor. Pueden unirse al retículo formando el retículo estoplasmático jugoso. Es verdad. También pueden encontrarse libres en el citoplasma. Es verdad. ¿Por qué está incorrecta la opción C que dice la subunidad menor en la célula eukaryota es 30S y la mayor 50S? ¿Por qué está incorrecto eso? Porque la subunidad de la célula eukaryota era de 60S y de la prokaryota de 70S. Si no me equivoco. La cosa era así. En la eukaryota las dos subunidades son 40S la menor 60S la mayor. En la prokaryota la subunidad menor es 30S y la mayor es 50S. Por eso es incorrecta la opción C. Porque lo que me está describiendo es el ribosoma de una célula prokaryota. No el de una eukaryota. Por eso es incorrecta. Y vamos con la última que nos dice marque la opción incorrecta respecto a las bacterias. Recuerden que las bacterias tienen célula prokaryota. Así que me tengo que concentrar en la célula prokaryota. dice contiene envoltura nuclear. ¿Tiene envoltura nuclear la célula prokaryota? No. Eso es lo que determina que no tenga núcleo definido. Que la célula prokaryota tenga una región a donde se encuentra el ADN que se llama nucleoide. La envoltura nuclear está en la célula eukaryota que es la que hace que tenga núcleo definido. El ADN está desnudo. Eso es verdad. Recuerden que el ADN de las prokaryotas no está asociado a proteínas. Está asociado débilmente. Su pared contiene peptidoglucano. Se los dije. Más arriba. Está compuesta por una sola célula. Recuerden que dijimos que las bacterias son unicelulares. Es decir, no solamente que tienen célula prokaryota sino que están formados por una sola célula. Son unicelulares. Y les voy a hacer una aclaración de la opción D que dice puede tener flagelos desnudos y de fibrilla única. Yo recién les mencioné algo de los flagelos cuando vimos más arriba. Las bacterias también tienen flagelos pero no son los mismos flagelos que los nuestros o que los de la célula eukaryota. La estructura del flagelo es distinta. ¿Por qué? Porque en nuestro flagelo nosotros teníamos pares, nueve pares de microtúbulos y dos microtúbulos en el medio. Había una membrana que me rodeaba a mi flagelo, había una proteína que se llamaba nexina que me unía los microtúbulos más externos del flagelo. en cambio en cambio flagelo prokaryota no tiene microtúbulos ya lo van a ver en más detalle cuando veamos reino monera pero para que tengan una idea no tiene microtúbulos el flagelo de la célula prokaryota sino que es una fibrilla única y se le dice que está desnudo porque no está rodeado por una membrana el flagelo. Entonces por esa razón no son parecidos a los nuestros le permite a la célula desplazarse a la bacteria desplazarse pero la estructura de ese flagelo no es igual a nuestros flagelos. Por eso en la caer era la A que era lo incorrecto en realidad porque no tienen envoltura nuclear. ¿Se entendió? Bueno acá llega la corrección del práctico de célula el práctico volatorio de célula.